Hola, en este video vamos a ver los secretos para crear hábitos exitosamente. Muchos de nosotros sabemos que tener hábitos para llevar a cabo alguna actividad nos lleva a resultados positivos, pero no lo logramos porque tener hábitos es simplemente complicado o difícil para muchos de nosotros. Yo he pasado por ello. Era de las personas que leía libros o participaba en seminarios, pero nunca los ponía en acción. Es que era como practicar un autodesarrollo personal falso. Era como fantasear cómo sería mi vida, como lo dicen los libros o en los seminarios, pero sin cambiar o llevando todas mis debilidades y miedos. Así que a pesar de leer o ver sobre cambios, me costaba realmente actuar para cambiar. Pero, ¿por qué no actuamos? Y te identificarás con estas frases, porque yo también lo dije muchas veces. Estuve muy ocupado haciendo algo importante de mi trabajo. No creo que lo vaya a lograr, porque seguramente el gurú que escribió eso o dice eso, tiene talentos que yo no poseo. Encontré la inspiración en esos libros o seminarios, pero no tengo la energía o la motivación suficiente para implementarlo. O lo tenía planeado, pero nunca tuve tiempo. Entonces, ¿cómo puedo crear acción? Puedes empezar con pequeñas acciones. Puedes preguntarte, por ejemplo, ¿cómo hago para llevar a cabo la meta que yo quisiera tener? Escribiendo, por ejemplo, en tu agenda o diciéndole a un amigo sobre ese hábito que quieres tener. Pero esa pequeña acción que te ayude a dar el primer paso, porque el primer paso es la más importante. Muchas veces las personas se quedan en un solo pie esperando a dar el paso y te pueden quedar toda la vida parada en un solo pie. El siguiente secreto es buscar una acción que te tome solamente de 2 a 5 minutos máximo. Yo no te recomiendo que hagas acciones que te tomen más tiempo, porque normalmente para crear hábitos, ese es el primer dificultad. ¿Qué hace la gente? Por ejemplo, quiere salir a trotar, entonces sale el primer día y trota media hora, una hora. Y al día siguiente están muy adoloridos o simplemente al día siguiente no tienen el tiempo suficiente para dedicarle media hora, una hora a trotar, entonces simplemente lo abandonan y al tercer día ya les da pereza, ya se sienten mal porque no pudieron hacerlo el segundo día y simplemente lo desechan. Así que lo que yo recomiendo son acciones cortas de 2 a 5 minutos. Sal, trota, haz lo que tengas que hacer durante 2 a 5 minutos. ¿De pronto sientes con más energía para hacer más? Ok, pero haz esa acción de 2 a 5 minutos. Si te gustó, al siguiente día, aumentala un poquito más, hasta 10 minutos y así sucesivamente. Y si te sientes mejor, lo puedes ir ampliando poco a poco con el tiempo hasta que se vuelva un hábito. Esa es una lección muy poderosa. El siguiente secreto es que tú fijes que esa actividad que estás haciendo lo vas a hacer solo por este mes. No pienses que lo vas a hacer durante un año, 3 meses, cosas así. Solamente por este mes. Por ejemplo, vas a dejar de fumar. Es uno de los hábitos más difíciles. Si tú dices que vas a dejar de fumar por siempre, es mucho más difícil que si pensaras que vas a dejar de fumar solamente por un mes. Y por último, la disciplina te traerá resultados positivos. Si puedes implementar esas pequeñas acciones, junto con acciones de 2 a 5 minutos, y tu compromiso de solo por este mes tener esas acciones, te traerá definitivamente resultados positivos. El siguiente paso es preguntarte si tiene algún significado para ti. Muchas veces hacemos cosas que no tienen ningún significado para nosotros. Tal vez para ti sea algún resultado a largo plazo como salud, carrera, ayudar a las personas, tener más dinero, pero tiene que tener algún significado para ti que te motive a continuar haciendo esas acciones y desarrollar esos hábitos. También es muy importante que te preguntes qué cambios o resultados tendrías una vez que adquieras esos hábitos. Si no tienes muy claro cuál es tu meta final y qué resultados vas a obtener o qué cambios vas a obtener luego de esos hábitos, va a ser muy difícil que lo logres. Y por último, el dolor de no hacer contra el miedo de hacer tiene que ser muy, muy fuerte. Normalmente nosotros nos detenemos por el miedo de hacer. ¿Por qué? Porque al hacerlo podemos fallar. Y ese es el miedo que realmente tenemos. Pero también el no hacerlo te va a traer otros dolores. Digamos, estás en una dieta y si no haces dieta vas a seguir comiendo comida chatarra o no comiendo saludablemente y va a afectar tu salud. Así que tienes que compensar cuál de las dos te motiva más, cuál es el que más te lleva a actuar y debes utilizar ese poder del miedo o del dolor para poder actuar. Y por último, es muy importante la flexibilidad. En este punto es donde la mayoría de la gente falla porque simplemente cuando no pueden continuar con el hábito se dan por vencido. Por ejemplo, digo yo que voy a salir a trotar a las 6 de la mañana pero ese día me levanté por cansancio que tenía a las 6 y 30 de la mañana. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Dice no me levante a las 6, me levante tarde, es una señal, no debo seguir con el hábito o no debo salir a correr. ¿Qué hago yo? Simplemente vístete y sal a tu actividad de 5 minutos. Sal y corre 5 minutos. No importa si ya venías haciendo mayor tiempo pero ya saliste a correr. Regresa y no te sientas mal. Ya hiciste tu promesa de hacer. Y más importante aún es que celebres cada de esos pasos. Si pudiste realizar diariamente tu actividad pues simplemente felicítate, date un premio especial. Tómate un café o vete a tomar un masaje o algo que realmente te agrade, que no sea una cosa grande pero poderte dar esas pequeñas celebraciones y felicitaciones por lo que estás logrando. Y por último, es muy importante llevar registro. Es una de las actividades complicadas pero te va a llevar mucha disciplina. Llevando registro, quiero decir que le cuentes a alguien o tú mismo llevas en tu diario de qué días lo estás logrando, qué días has fallado. También comentar a los demás que lo estás haciendo. Hay herramientas útiles que lo puedes hacer vía red social. Bueno, como más te parezca bien pero que lo puedas llevar registrando. Espero que te haya gustado mucho estos secretos para crear hábitos exitosamente. Si tienes alguna duda por favor coméntanos en nuestro canal en YouTube o nuestro blog y con gusto te estaré respondiendo cualquier inquietud que tengas. Gracias.